Es poco lo que se sabe Tenía que declarar en un asunto muy grave Pero no ha vuelto a su casa el testigo clave ¡Esto es un misterio! Buscaron por todas partes el lunes y el martes Salieron en patrullero Pero se perdieron Un vecino que lo vio Esperando el colectivo Dijo que no estaba muerto ¡Eh! Ni tampoco vivo Buscaron aquí Buscaron allá El testigo clave No se sabe nada Por Ituzaingo Y por Castelar El testigo clave ¿Por dónde andará? Encontraron el cadáver Del testigo clave Con un agujero en la nuca Como de bazooka Dicen que se resistió A un asalto a mano armada Un testigo clave Un testigo que está muerto No sirve pa' nada Buscaron aquí Buscaron aquí Buscaron allá Buscaron allá Del testigo clave No se sabe nada No se sabe nada No se sabe nada Por Ituzaingo No se sabe nada ¡Saboroso! Del testigo clave No se sabe nada Oye caro Dímelo tú Del testigo clave No se sabe nada Salió por los mandados Y nunca regresó Del testigo clave No se sabe nada Buscaron por Ituzaingo Y por Castelar Del testigo clave No se sabe nada Dicen que no está muerto Ni tampoco vivo Del testigo clave No se sabe nada No sirve para nada El testigo ya murió Del testigo clave No se sabe nada No se sabe nada No sirve para nada El testigo clave No se sabe nada No se sabe nada Y no sirve para nada No se sabe nada No se sabe nada No se sabe nada No se sabe nada